Música, por favor, música, ya. ¿Qué sale rojo? Hola a todos, soy Xavi y bienvenidos al canal. Seguimos en Darkwood, volvemos al bosque. Acabo de cargar y me he encontrado aquí a un comerciante. Mmm, en el anterior capítulo era el lobo el que estaba por aquí, pero este no sé ni quién es. Pero bueno, vamos a ver si es el lobo o es otro diferente. Oh no, este es otro, ¿eh? Este no es el mismo. Un hombre más o menos de mi tamaño está parado frente a mí. Apenas puedo distinguir sus rasgos perturbadoramente familiares a través de la visera mate de su casco. El enorme casco está cubierto con un saco viejo y parece ser una parte integral del cuerpo anormalmente pálido. Le recuerdo. Es el que me rescató de la casa del doctor. El hombre me tiende su mano negra. Está cubierto de carbón vegetal. Hay algo en su viejo guante de lana. Hay algo escrito en su viejo guante de lana. Tenemos que permanecer unidos, hermano. Sus labios se mueven, pero todos los sonidos se ahogan dentro del casco. Se encoge de hombros. Luego se quita el enorme saco de su espalda y lo deja caer al suelo, revelando su contenido. Raro objeto. Fotografía del camino. Luego nos decía que pasaba... Una foto esta no servía para nada. Limpia su guante izquierdo en los pantalones, saca el carbón del bolsillo y empieza a garabatear. Cuando termina levanta su mano sucia. Todos los caminos llevan al interior del bosque. Luego nos decía que ningún camino, bueno, todos los caminos llegaban a ninguna parte. Y este nos dice que nos lleva al interior del bosque. Bueno. Comercial. Madre mía. Bueno, no tiene cosas aquí. No tiene cosas aquí. ¿Yo qué le puedo vender? ¿Esto lo puedo vender? ¿Así? Computación cero. Es que no sé si necesitaré después una botella vacía. A ver si acepto. Vale. La siguiente y me da 20. Entonces, con la reputación, me imagino que es lo que es mi dinero. Pero aquí por 20, chatarra... Madre mía, pero es que hay un montonazo de cosas. Y no sé todavía para qué las quiero. O sea, que me podré montar con arma porque está lleno de cachos de armas. O sea, que... Y a tablas también. Tablas tengo. Alambre. ¿Alambre cuánto vale? 30. Jolín. Pues de momento no voy a comerciar nada más con él. Seguimos a ver. Horno. El horno todo bien. Necesito encontrar más setas. Esto. Si lo pongo así. Joder, que hay arte. Ahí. Que había algo. Ah, botellas de gasolina que había dejado. El banco de trabajo. A ver. Voy a hacer algo. Otra tabla. Ahí tengo la tabla. Aquí y aquí. Tenemos que ir protegidos. Vamos a salir. Esto es una vuelta a salir. No, se queda como restos. Entonces nos decían que tenemos que ir a ver a pasar el bosque silencioso y encontrarnos con el lobo. Ya nos dimos una vuelta por esta zona. Mucho perro. Pero mucho perro había. ¿Puedo hacerme antorchas? Por cierto. ¿Por qué tengo o no tengo antorchas? Ah, bueno. Las hago aquí, verdad. No hace falta el banco de trabajo. Voy a hacer una. Vale. Y la voy a poner aquí. Zamburre de nada. Estoy gastando... Sí. Estoy gastando gasolina. ¿De dónde estaba el...? A ver, ¿por aquí? No. Cama. Ah, no. Estaba aquí, estaba aquí, estaba aquí. Estaba aquí. Allá, ahora me he cerrado yo mismo la puerta. Bueno, iremos por aquí. Y quiero ir al... Al compresor que hay aquí arriba. ¿Cómo sé cuándo es de día o cuándo es de noche? ¿Cuánto me queda? Voy a pararte. Ah, sí. Vamos a ahorrar. Esto ya lo miramos. Vale, ¿dónde vamos a ir? Inventamos ir aquí a entrar subterránea. Ahí que va. Vamos a ir a entrar subterránea. A menos tengo un palo ahora. El anterior capítulo iba muy desarmado. Y a empezar nos a ir los perros ya. No podía hacer mucha cosa. Mira, más maderas. A ver. Uy. Esto me lo llevo seguro. Clavos también. Ahí amontaladas. Muy bien. Una piedra. Vamos a buscar más madera por aquí. Y llevarnos todo lo que podamos. Que la tenemos que cortar para hacer tablones. La puedo acumular aquí. O lo puedo. ¿Cuántos clavos puedo llevar? Toma. Ahí amogo bien. Piedras. También. Pues me voy a llevar esta madera aquí. Aquí. Más clavos. Más piedras. Ahora. Lo que voy a hacer antes de seguir. Uy. Espera. Tengo una y más aquí. Más clavos. Madre mía. Bolsillo de clavos que llevo. Y más piedras. Voy a llevar. Voy a dejar en casa maderas. Que ahora tengo unas cuantas. Antes de seguir inspeccionando. Venga. Salta. Aquí puedo meter algo o no. Vamos por aquí. No tengo uno aquí. Y aquí te voy a poner. Esto. Esto. Una botella vacía. Y ya está. Y nos vamos. Ahora tengo más leña. Cerro la puerta. Y no entra en nadie. Ah bueno. Espérate. Pues aquí. Estamos a alcance. Es como su sitio. Digamos. Vamos. Vale. Pues ahora sí. Seguimos. A lo que podemos encontrar. Descansadito. Voy a coger el otro tronco que he dejado por aquí. Vean este montón. Sí. Vale. Llegan atentos. Porque hemos escuchado perros por esta zona. Así que voy a hacer una entrada subterránea. Muy bien. Aquí no puedo entrar. Está cerrado. Trampa para osos. Que me voy a llevar. No sé si. Si me sigue parado la chatarra. No acuerdo. Esta es la casa. Aquí encontraré la entrada al subterráneo. Vale. Se me acumula la chatarra. Sí. Perfecto. Un cadáver. Unas vendas. Esas áreas. Cuidado. Cuidado. Que hay una trampa aquí. Ese ruido. Ah, vale. Las setas esas. Vale, vale. De verdad. Vale. Esto me lo llevo también. Lo necesito para cocinar y hacerlo de la jerequilla. Que no sé muy bien para qué es. Una cama. Para pasar entre los objetos seleccionados. Presione E. A ver. Lo que es. No sé a lo que se refiere. Presione E. Me estoy dando, ¿eh? Y no hace nada. Eh, ropa. Acomulamos, acumulamos, acumulamos. Y esto es una ganzúa que no tengo sitio. Realmente necesitaré un sitio para algo. Paquete de cigarrillos. Más gasolina. No lo dejáramos aquí. Porque de cigarrillos no sé para qué lo puedo utilizar. Pero la ganzúa sé que me interesa bastante. ¿Esto lo puedo mover? Sí. Pues echamos setas. Pues echamos setas. Perfecto. Es la entrada a los subterráneos. Vale. No sabía si necesitaba, necesitaría la ganzúa. Y por el visto no. Para entrar no hace falta. Madre mía. Vamos aquí. Con la antorchita. A ver si no. Aquí no se ve nada. Uff. Me están muy bien los ruidos. Las paredes del túnel fueron aplastadas por raíces enormes. Y parece que no puedo ir. Ah, puedo cavar. Construir. Oh. Necesito venir con una pala. Y por este lado. ¿Qué es esto? Una bombilla ilumina débilmente las húmedas paredes del pasaje subterráneo. Más adelante la oscuridad lo envuelve todo. Necesito una fuente de luz para continuar. Bueno, pues tenemos una mochila. Revista motocicleta. La revista motocicleta es de este año. Una revista de motor. El número de este año. O sea, estamos en 1987. Madera. Batería. Esto hará falta, ¿no? Me lo están poniendo aquí. Uff. Que no sé qué puedo dejar. Que para mí es todo sutil. Aunque no sé para qué sirva, ¿sabes? La verdad. No puedo acumular nada. No. Pues la voy a tener que dejar aquí. Y ya me enteré. A ver qué tenemos. Los huesos puestos de madera apenas sostienen el suelo empapado. Y las raíces enredadas. La construcción parece al borde del colapso. A ver si se me va a caer todo encima ahora. Uff. Uff. Tío, qué susto me ha dado. Madre mía. A mí no me hace falta un juego 3D, ¿eh? Para pegarme los sustos. Con este ya me los pego. Uy, esto es como un laberinto, ¿eh? Como me vengan a perseguir... No sé si voy a saber salir de aquí, ¿eh? Y que a veces escucho más ruido. Cuanto más entro. ¿Y esto es final ya? En la puerta. Puerta blindada, examinar. Cerrada. Es mi única salida. No puedo abrirla sin la llave. Sin mi llave. Ah, la llave 21, no. Es verdad. Mirar, pum. La manivela de la escotilla está cubierta por una gruesa capa de polvo. No se ha abierto en al menos dos semanas. Presiona tu oreja contra el ojo de la cerradura. Pudo oír una débil voz a través del viento ululante. Me resulta familiar. Parece que sale por la cerradura. Alguien me está llamando. Bueno. Pues ahora vamos a chafardear. Qué peligro tiene esto. Ay, qué miedo. Qué miedo. No puedes hacer nada aquí todavía, chavalote. Necesito la llave 21, que la tiene el loco. Vámonos, vámonos de aquí. Vámonos de aquí. No veo que un desprendimiento se ha llenado de polvo. Esta parte está bloqueada por grandes raíces enmarañadas. Vámonos, vámonos, vámonos. No, tenemos que volver a por la batería. A ver, por aquí. ¿Eso qué es? Buscar. No sé si os llevo una idea, pero bueno. Vamos a buscar. Carne extraña, cocinable. Se pudre con el tiempo. No, déjala, déjala ahí. Es como una boca ahí en medio del suelo de las raíces. Uy, qué asco. Bueno, vámonos, vámonos, vámonos. Uy, 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 uy. Sube en pasos. Sube en pasos. ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. No sé qué me ha dado. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Vamos a la casa. Vamos, hombre. Por aquí. Volvemos a casa. Oye, aquí, aquí me ha dado. No me ha dado cuenta. Pero bueno, tampoco estaba para darme la vuelta a investigar, ¿eh? Hostia, qué suerte. Qué susto me ha dado. Bueno, vamos para casita. Vamos a cortar madera. La torcha ya la puedes pagar. No sé para qué salto la valla. Si tengo aquí para pasar. Vamos. Vamos primero a cocinar. Tengo setas. ¿Es ahí el comerciante? Bueno. Pues volverá, me imagino. Puedo extraer 10 de esencia de esto. Completa. ¿Para qué? ¿Esto qué es? Sombras. Permanece en la zona oscura por la noche. Puede ser preciso para mí. Ah, que son habilidades. Cada vez que llene la jeringuilla, me dan una habilidad. Podré ver más lejos. Polilla. Polilla. Una vez al día podré curarme permaneciendo cerca de una fuente de energía eléctrica. Navegador. Una vez al día podré saber mi ubicación actual en el mapa. Y luego podré curarme comiendo setas. Pero si me lo curo, lo me sobre los niveles. No, esto te podré ver más lejos. Lo veo. Que lo de curarme fuente eléctrica, pues pasa, no sé cómo funciona esto. Cada vez que esté en el compresor. ¿Dónde vamos a darle a este? Tengo que seleccionar una desventaja. Ah, vale, vale. O sea, estos son desventajas. Permanecer en las zonas oscuras por la noche puede ser peligroso para mí. Vale, che. Vale, tengo que llenar. Ah, pero ahora es más, ¿eh? Ahora es más cantidad. Vale, muy... Hostia. No sabía yo que soy a niveles. Vale, vamos a cortar cera. Venga. Perfecto. ¿Y bocas olía encima? No. No sé cuánta madera necesitaré. Bueno, aquí necesito tapar esto. Ahí. Voy a usar todo lo que tenga para tapar ventanas. Está preparado. Muy bien. Nos quedan tres ventanas todavía. O me llega. Nada más, como hemos hecho la recolecta de clavos, la verdad que muy bien. Bien. Y me queda... A ver si me voy a pinchar yo mismo con la... Pensaba que estaba roto eso. Va, necesito madera. Vamos a cortar un poquito más. Que hemos dejado aquí... Unos troncos. Mira, gasolina. Esto. Bueno. Deja este. Y la de este. Así ya lo vaciamos. Vamos aquí. Necesito gasolina. Ah, bueno, espérate. Esto. Gasolina. Vale. Ya no tengo más. No me daba más la gasolina, pero me da tres troncos que creo que son los que necesitaba ya. Lo puedo hacer desde aquí fuera. Vale. Lo se dejo ahí. Lo se dejo en la máquina. Sí. Uy, me lío. Esto me lo puedo llevar. Bueno, mira, ahí mismo. Fortaleciendo la casa. Ahí, muy bien. Y esto es un pozo que me pide el pozo. Ah, cuatro de madera. Pues si las tendré. Ahora tengo cero. Pues voy a... Entonces voy a coger el otro... El otro... Este. El otro... Joder. ¿Cómo se llama esto? Bueno. Me he vivido en gasolina. Le hecha. Y lo vamos a usar aquí. Cambiamos por esto mismo. Yo creo que así me da. Para romper tronquitos. Necesito cuatro. No sé cómo se gasta la gasolina, ¿eh? Vale. Por el momento ya está. O sea, sí que puedo construir el pozo. Que no sé para qué es. Pero bueno, vamos a construirlo. Beber. Ah, mira, mira que me curo. Ah, pues muy bien, ¿no? Vaya, mira, no lo sabía. La puertecica. Vamos a... Al mueble este. Vamos a dejar... Al momento esto, esto, esto. La chatarra también. Que no sé para qué la quiero. Clavos también los dejaré. Dos cosas más puedo dejar. Al momento ya está. Están dos cosas. Vale, vamos a ir aquí a la mesa. Yo quiero mejorar taller. Le toco diez clavos y seis de madera. Vale, aquí esto es para usar la chatarra. Que podría gastar. Vale, es trampa de cadena y trampa para osos. Esto no puedo hacerlo hasta que lo mejore el taller. Tío, todo... Esto me interesa. Esto también me interesa. Botella de gas. Altamente inflamable. Vale. Vale, perfecto. Perfecto. ¿Qué hora es? ¿Es el escondido? ¿Vamos a generar influencias? Vale. Pues... No, mapa. Que no sé si me va a dar para llegar hasta aquí. No sé si voy a tener tanto tiempo. Me voy con mi palito. Está por estrenar todavía. Y así vamos buscando cosas también. Setas venenosas. Son esto. Lo que pasa es que no los puedo coger. Pero necesito también setas de las rojas. Mientras intentamos pasar al otro lado. No sé yo si vamos a poder. Si no, pues correremos mucho. Y así encontramos alguna cosa nueva. Esto por aquí. Todo tranquilo. Es como el borde ya de la pantalla. No. Bueno, sí. Está el bosque ya... Madre mía. Una cosita. Una cosita, una cosita, una cosita. Que bueno, no me da para mucho la antorcha ya, eh. Y me vení sin tablones, además. Madre mía, ¿por dónde me estoy metiendo, eh? ¿Por dónde me estoy metiendo? ¿Por dónde me estoy metiendo? ¿Dónde estoy? No me sabe, ¿no? Yo quiero bajar abajo. A la otra zona. Coño, que son el reno. No quiero... No, no, déjame, eh. No, yo no quiero hacerte nada. No me mires. Me cago en la hostia. ¿Qué viene? ¿Dónde está? No en paz. Madre mía. Yo aquí no puedo pasar. Vale, los renos. Son malos. Estaba para osos. Bueno, si viniera el reno para aquí. A ver si lo atraigo. Pero no. Ahí estás. Aquí. Sígueme. ¡Hostia! Ya, pa' ahí tomadao. Sigue, sígueme, sígueme. A ver dónde estás. Ahí, ahí, ahí. ¿Y ahora? Madre mía. No, el arma que tengo es una mierda, eh. Madre mía. Cosa más mala. Para los pichos, este. El torreno, pero... ¿Eras tú o era yo? Alce muerto. Bueno, pues un alce. ¡Uh! Con la menta. Bueno, vale pasta, eh. Me llevo esto. Es nada más, ¿no? Creo que me tendría que ir para casa. Porque me suena cuando... Esto está de este colorcito ya. Ya es mala señal. Eso es. Un conejo. Esto no es nada. Me voy a casa. Sí, 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 sí. No voy a estar a mí por aquí. Mira, me he ido. Me he ido de cacería. ¿Problema? ¿Dónde está mi casa? ¡Oh! Tío, qué perros hay aquí, tío. No voy a por vosotros. No os provoquéis. Ay, creo que me estoy perdiendo. ¿Eso es esto? ¿Eso es mi casa? Sí. Sí, sí, es mi casa, es mi casa, es mi casa. ¿Cada cuánto puedo ver agua? Ah, una vez al día. Una vez al día. Pasaremos aquí. Puedo reparar el palo, a ver. Reparar el objeto, a ver. Ah, vale. 1 y 5. Y voy a hacerme lo nuevo. 2 y 10, vale. Es la mitad. Tendría que ir a enchufar el compresor, creo yo. Pues si vengo a pasar la noche, necesitaré luz. Espero que me dure toda la noche. Vamos a tapar. Ah, sí. Vale, pues vamos a dejar esto. Bueno, esto déjalo. Sí, déjalo ahí. Vale. Y la noche... ¿Qué debo hacer la noche? ¿Puedo hacer algo? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido yo? ¿Puedo dormir? No. Bueno, tengo todo tapiado, por lo menos. Y cocinar... No tengo nada. Tengo todo tapiado. No me pueden enterar por ningún lado. Lo que sí que me haría falta es... Eh... Maderoas... ¿Se ha ido la luz? No, no. No, vale, vale. Tablas. Me las llevo. Esto. También. Un momentito. A ver qué puedo hacer con esto. Hombre, pues una anturcha me haría falta. Me haría que hacer. Es que... Me faltan muchas cosas, eh. Ya le he quedado nada y menos. Entonces... Nos colocaremos... Esta aquí. Es que... No puedo... Bueno, sí que puedo salir, pero claro. No hay nada que pueda hacer. Pues que ahora no se ve nada. Deja, 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 deja. Está muy bonito para que lo quiero. No puedo romper y hacer tablones. ¿Qué hago por la noche aquí? No se ve nada. De dormir, tío. De dormir. No, no, no voy a desmontarlo. ¿Se escucha algo? No. No. ¿Qué es el chico abierto? ¿No lo había cerrado? ¿No lo había cerrado yo? Ahora cierran las puertas. Todas, todas cerradas. Uy, 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 uy. Hostia, qué genie, tío. Creo que no se va a dormir, eh. Este chico. No, nos tengo más andurcha. Chava, entonces por las noches no hay nada que hacer. ¿O cómo va esto? Bueno, aquí tendría que poner una trampa. Aquí tengo que poner otra trampa. ¿Cuánto me pide para hacer trampas? Tengo esta que son dos y esta que son tres. Pero no puedo hacer la verdad. Yo creo que tengo que intentar mejorar el banco. Nada, lo podía haber hecho antes, eh. De tapear, porque lo tenía todo. Pero bueno. Aguantaremos. Vamos a hacer una trampa de estas para ver cómo son. ¿Para qué sirven? Pues si no lo hacemos, no sabremos para qué es cada cosa. Bueno, nos liamos todo esto. Y así mientras esperamos que pase la noche. Pues yo fuera no voy a salir. Luego lo tengáis claro. Se me ha apagado el compresor. No me partí bien. Se me ha apagado el compresor. Uf, estoy aquí en la puerta. Qué susto me ha dado. Madre mía. Música, por favor, música. Ya. ¿Qué sale rojo? ¿Qué ha pasado? Lía 3. Vale. Debutación ganada comerciante 100. Madre mía. Espera un momento, eh. Estoy con vosotros otra vez. Mi cachilamarca de Ginia al final. Vale. No son tan mascarosos. Esta y esta. Pues bueno. Pues no sé. Imagino que si entran también les hará algo. Qué malo está pasando, eh. No lo sabéis vosotros. Vale. Ahora el comerciante que entra cuando quiere. Bueno, lo que veo. Bueno, abajo. Algo nuevo. Algo nuevo. Mientras me acerco hasta él. El hombre deja caer al suelo un saco de su espalda con un visible alivio. Noto una sonrisa en su cara. A través de la visera mate de su casco. El hombre siempre con la cabeza saludando. Ah, bueno. Es lo mismo de antes, ¿no? Comercial. Allá tengo más cositas, eh. Para comprar seguramente. Tengo 120 de reputación. Las astas del reno. No sé si me sirven para algo. Lo que se lo voy a vender. Lo que quiero comprar. Tampoco sé lo que quiero comprar. Tablas. Valor 6. Máximo 10. Ah, bueno. Tablas y clavos mirían bien. Cada uno vale 2. Imagino, ¿no? Sí. ¿Cuántas necesito para... Un momentito, señor. Espera ese momento. Si te vaya. No se vaya. ¿Cuántos necesito para... Para esto? 10, 6. Ya tengo algunas. 10, 6. Ya tengo algunas. 10, 6. Se lo voy a vender. El hombre da un paso en mi dirección y me da palmaditas en el hombro. Muy amable. Vale, esto te lo voy a vender. Aceptas, asientes. Vale. Ah, luego lo puedo recuperar. Bueno, me vale el doble. Yo no me acuerdo. Eran 10. Y... Y queda el otro. Maderas. Van igual. 6. Vale. Tengo que mirar. Tengo que mirar. Otra arma. Que no sea un palo de estos. Ahora sí. Básicamente. Básico así. Tengo algún arma. Otra arma no. Solo tengo esto. Poder crear más objetos e incluir más mejoras en el arma cuando actualice mi banco de trabajo. Pues es lo que vamos a hacer. Vamos a ver qué pasa. Puedo hacer la trampa para osos que antes no podía. Puedo hacer esto que antes no podía. Eso es como un futuro. Si desbloqueo... Si mejoro los que están difuminados. O un farol, tío. Lo que está difuminado es lo que voy a poder fabricar. Pistola con un solo disparo. Disparo. Un arma poderosa pero inútil después de ser disparada. Puedo hacer la trampa. O la tela. Conte el molotov y conte el molotov. Es diferente. Uno va con gasolina. Ah, no. Este lleva botella vacía y este botella llena. Vale. Y el farol lo necesito para poder iluminar el entorno. Este sí que mire bien, ¿eh? Vale. ¿Qué más le pudo comprar a este hombre? ¿Qué me recomendáis que compre? Los que hayáis jugado, ¿qué me recomendáis? ¿El reloj? ¿Me serviría para... Para saber la hora del día? Oh, mira, esto es una hoja de pala. Oh, lo 450, madre mía, qué bastón. Qué bastizal, nen. Alambre. Oh, qué caro el alambre, ¿no? Madre mía, una de 30. El huevo rojo este, ¿qué? Unas píldoras. Unas píldoras, tanque de gas. Golpear la válvula, liberar el gas contenido de alta presión y provocar una explosión. Cuánta cosa. Tela, un trozo de tela fina, vale. Y balas. ¿Y yo qué te voy a vender de aquí? Nada. Nada porque, como no sé si lo utilizo o no, no te voy a vender nada más. Vale, perfecto. Bueno, pues ahora se podré volver a irme a inspeccionar. Pues puedo intentar ir a... A ver a... Tiene que hacer un arma. Bueno, tengo que intentar ir a ver a lobo. A ver que se cuenta. Sí, sí, voy a tener que hacer eso. Va a ser mi objetivo. Bueno, dejamos aquí el vídeo. Espero que la serie os haya gustado. Os esté gustando mucho. A mí me encantan los juegos. Estoy pasando un poquito de miedo, ¿eh? Algunos trozos, pero bueno. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Comentad lo que queráis. Dadme consejos sobre todo. Porque esto no necesito consejitos, ¿eh? Pues venga, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós a todos. Adiós a todos. ¡Gracias!